Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo muy importante porque hoy, amigos y amigas, más que nada, este vídeo de información donde vamos a ver el contenido de estos Alpha Pack del Sitch Invitational 2021 que a día de hoy, día 6 de febrero, ya están empezando a repartir streamers, sobre todo de Twitch y como digo, es un drop que te puede caer viendo a X streamer de Twitch y sobre todo también viendo la Sitch Invitational, la competición de R6 que ahora hablaremos de ella porque la verdad que ha habido un pequeño contratiempo más que nada, ha habido un problema que como digo, ahora comentaremos y demás, un problema gordo que nunca había pasado anteriormente con el tema de Sitch Invitational y demás pero bueno, como ahora lo veremos, pues ahí lo comentamos pero bueno gente, como bien puedes ver en el título del vídeo, vamos a ver el contenido de estos Alpha Pack que van a empezar a dar hoy, hace una semana, di la información en este caso de que, bueno, por esta competición del Sitch Invitational y van a empezar a dar unos drops, tanto por ver la competición y por ver a diferentes streamers, tanto ingleses, españoles un tipo de drops que en este caso, estos días anteriores hemos estado recibiendo, hemos estado recibiendo, pues el tema de amuletos cosas pequeñas, cosas varias, que en ese caso, pues la verdad que no importaba muchísimo a la gente pero lo que de verdad importa, lo que de verdad siempre han estado pidiendo desde el primer día que se sacó el tema este de los drops en Twitch ha sido el tema de los Alpha Pack, por eso hoy, 6 de febrero, tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch que tendréis abajo el enlace para vincularla, para que os toque este tipo de packs que como digo, no puede repartir todo el mundo, a día de hoy lo tienen X streamers y también la propia competición del Sitch Invitational que ahora os dejaré varios canales de gente muy reconocida que conoceréis 100% de la escena inglesa en la escena española, no sé quién lo tiene todavía pero como digo, en la escena inglesa hay a día de hoy ya gente repartiendo estos Alpha Pack y como digo, en este caso, la propia competición, por supuesto así que nada, vamos a ver el contenido me he enrollado mucho, pero lo quiero dejar claro porque sí que es cierto que desde el primer día que saqué el vídeo este del tema de los Alpha Pack no por mi vídeo, pero sí que he visto muchísima, a muchísima gente desinformada, y eso y amigos y amigas, cuando empiece a dar este tipo de Alpha Pack, este tipo de Alpha Pack que no se puede comprar y que solamente se puede conseguir a través de los Drops, que como digo, tendréis abajo el enlace, la primera rayita para vincular la cuenta, y hoy sí que os recomiendo que vinculéis vuestra cuenta y os pongáis a ver a un directo que lo dejéis abierto todo el día y que os vaya sacando Alpha Pack, que como digo serán cada 6 horas creo que eran, los primeros días eran cada 6 horas, luego está la fase 4 que eran cada hora y media pero como digo, te van a dar un Alpha Pack cada 6 horas, si mal no recuerdo ¿vale? era bastante tiempo así que como digo, paciencia sobre todo paciencia dejar el stream abierto dejarlo abierto, ahora os dejaré varios streamers los cuales podéis ir a ver y conseguir este Drop de Alpha Pack y bueno, en este caso estáis viendo el contenido que tiene, el contenido que llevan en este caso skins de armas bundles enteros de operador amuletos y la verdad que mola bastante tanto los bundles son todos del mismo estilo ¿vale? los amuletos también las skins molan bastante Alpha Pack no, por cierto también, vídeo original abajo en la descripción Samyatrich es el es la persona que ha hecho este vídeo ¿vale? quería buscar un vídeo para ver el contenido que tenía estos Alpha Pack porque ni yo lo sabía y lo he encontrado así que lo tendréis abajo en la descripción Samyatrich ¿vale? eh, podréis ir a verlo sin yo comentarlo o lo que sea por si le queréis ir a echar un vistazo o lo que sea pero bueno en este caso son creo que son cuatro skins ¿vale? cuatro bundles una de ellas es para Ivana otra de ellas es para Greenlock otra de ellas es para Bandit y el último bundle podría ser para Jager no me acuerdo muy bien pero bueno son todos del mismo estilo y la verdad es que son Alpha Pack que te lo dan gratis que da un gusto tener esto la verdad ya sea la skin ya sea el bundle y como digo que no lo vas a poder conseguir en otro sitio esto es bastante exclusivo ¿entendéis? entonces como digo os recomiendo bastante que veáis eh, pues bueno eh, varios streamers varios directos los dejéis silenciados y paséis eh, bueno por la tarde o lo que sea eh, y os llegará una notificación de que habéis bueno, desbloqueado os habrá llegado un drop a vuestra cuenta solamente vinculándola ¿no? cuando ya la tenéis vinculada entonces eso eh, creo que era así una skin para para Evanna una skin para Greenlock una skin para Bandit y para el último no me acuerdo exactamente para qué era el amuleto es este ¿vale? mola bastante el amuleto a mí la verdad que me llama bastante la atención este perdón para Pulse Greenlock Ivanna Bandit y Pulse ¿vale? son las skins que van a dar eh, skins de armas amuletos y bundles ¿vale? son bundles enteros ¿vale? con su skin de arma y con su amuleto y la verdad que molan bastante como digo son totalmente gratis y la verdad que molan bastante aquí la podríamos ver en el juego y como digo pues eso eh, joder aprovechar chavales que gratis joder jajaja más que nada yo personalmente a ver os voy a decir lo que he hecho yo yo he dejado mi cuenta vinculada desde hace por lo menos una semana y la verdad que no me ni es a ver voy a ser sinceros no me he ni pasado por ningún stream para desbloquear ningún amuleto la verdad que me daban bastante igual los amuletos lo que me importa es lo gordo es los alfa pack y si que es cierto que para ser eh, algo algo gordo algo distinto esto no lo habían hecho antes pues lógicamente es más tiempo no es lo mismo un alfa pack que un amuleto así de pequeñito ¿entendéis? entonces claro lo que te digo el alfa pack tiene que estar más tiempo viendo y como digo creo que son 6 horas los primeros días ¿vale? luego hay otra otra fase que como digo son más horas ¿vale? son menos horas perdón así que como digo pues bueno estar atentos y la verdad que eh, tarde o temprano os irán cayendo estos drops de estos alfa pack ¿no? eh, la verdad que este skin me mola muchísimo tío este skin me mola muchísimo y mmm y es la que más me mola la de Bandit es la que más me mola me gusta muchísimo como le queda y, y, y lo que mejor tiene Bandit es la MP7 que le queda bien todo todas las skins que tiene la MP7 literalmente todas están guapísimas ¿vale? todas le quedan genial y la verdad que esta le queda muy pero que muy bien pero aparte el bundle la verdad que le queda fantástico son detalles en blanco y en negro siempre me han gustado ya saben que yo soy muy detallista por el tema de las skins bundle y demás y como digo en este caso ese sería el amuleto ahí lo estáis viendo un amuleto naranja ¿vale? a mi me hubiese gustado que fuese amarillo porque el icono de Bandit es amarillo la verdad pero como digo el tema de los amuletos que bueno hay en este caso en estos alfapack y los amuletos que han empezado a dar con el tema drop del chichi invitacional pues la verdad que no es lo mismo que lógicamente un alfapack que te puede traer esta skin de arma que la verdad que mola bastante o un bundle entero de un personaje ¿no? entonces por eso os recomiendo que hoy os vinculéis la cuenta porque ya os digo que merece muchísimo la pena y si no habéis conseguido los anteriores amuletos no pasa absolutamente nada porque son amuletos al fin y al cabo son amuletos y prácticamente pues como digo no se van a ver tanto como una skin o como un bundle ¿no? entonces por eso hago este vídeo más que nada ¿no? vale vamos a pasar directamente a la depurso porque este pavo lógicamente quiere llegar a los 8 minutos y demás yo ahora quiero hablar de más temas uno de ellos del tema del chichi invitacional ¿qué ha pasado con la chichi invitacional? porque la verdad que ha pasado algo gordo ha pasado algo gordo ha pasado un problema que estos años atrás nunca había pasado y ha sido por el virus del demonio muchos de vosotros ya lo habéis escuchado por otros youtubers a lo mejor o por otros streamers creo que lo puse por twitter como digo me podéis seguir en twitter porque ahí digo todo realmente todas las informaciones que hay sobre el juego las suelto por twitter siempre y la comento por ahí creo que esta la comenté así que bueno todo este tema del chichi invitacional ahora lo veremos muy bien encima que como digo la verdad que es algo que me jode bastante y que sobre todo jode a muchísima gente en este caso esta sería la skin para el arma y aquí tendríamos el amuleto para pulche en este caso un amuleto prácticamente igual que el de bandit exactamente igual que el de bandit solamente que con el icono de pulche la verdad que mola bastante pero bueno sin más tipo pues eso aquí estaríamos viendo la skin de la escopeta vale que la verdad pues que mola bastante como digo los detalles y demás así que como digo tendréis este vídeo abajo en la descripción por si lo queréis ver más veces lo queréis ver más pausado o lo que sea yo lo he dejado ahí en automático mientras hablaba porque la verdad que tengo que comunicaros varias cosas una de ellas pues bueno lo que ha pasado en este caso con el tema del chichi invitacional para la gente que no lo sepa han tenido que cerrar frontera por el tema este del virus del demonio y no se va a hacer la chichi invitacional presencialmente es decir no se va a hacer en el típico estadio en Canadá que se ha hecho todos los años o creo no se si si se ha hecho siempre en el mismo sitio pero se ha hecho en Canadá todos los años y este año no se va a hacer porque tienen que cerrar fronteras y como digo los jugadores no pueden ir nadie puede ir y como digo nadie puede viajar han cerrado fronteras literalmente por el virus y como digo no se va a hacer la chichi invitacional presencialmente y esto es una putada porque esto esto lo pusieron hace pues como digo pues eso el 4 de febrero estamos a 6 de febrero hace dos días y la verdad que es una putada porque es que literalmente creo que el 15 de febrero yo que se todo tienen que empezar ya con el 6 invitational creo que es la semana que viene cuando ya empieza toda la competición entonces vosotros imaginaos la cantidad de producción que hay haciendo esto os recuerdo que esto lo hacen en un estadio os recuerdo que esto es como una final de champion pero más reducida esto tiene una producción impresionante y que no les dejen hacerlo presencialmente cuando ya han empezado a plantear cosas y supongo que ya lo tendrían preparado casi al 100% porque como digo esto lo pusieron el 4 de febrero la semana que viene ya tendrían que empezar con el tema de la competición y demás pero la verdad que es una putada bastante grande y como digo van a tener que cancelar todo esto para hacerlo pues bueno de manera online a lo mejor por Twitch no se sabe de momento como lo van a hacer pero como digo de momento presencialmente no lo van a hacer ya adjudicado han cerrado fronteras y dicen que no se puede hacer entonces claro que pasa con el panel anunciando todo lo nuevo que va a venir este año 6 a R6 que va a pasar con todo eso se va a anunciar no se va a anunciar no se sabe absolutamente nada entonces como digo la verdad que es un palo bastante bastante grande que quería comentar con vosotros y como digo ahora pues bueno vamos a comentar también voy a enseñaros voy a enseñaros varios varios streamers que podéis ver en Twitch para vincular vuestra cuenta y para conseguir estos alfapack porque también desgraciadamente hay mucha gente en Twitch que la verdad que falsea el que está dando alfapack cuando no está dando ningún tipo de drop vale así que como digo pues bueno os quería enseñar esto y también lo que dijo Corey Ross en este caso en este tweet que puso que a ver es un poquito patinada la verdad a mi me encantaría yo soy un fan de Rainbow Six Quarantine lo quiero más que nadie y quiero que salga ya no quiero que se esperen más quiero que salga ya y el propio Corey Ross dijo esto que en este caso con el switch invitacional cancelado por el virus debería ser reemplazado con un avance del juego de Rainbow Six Quarantine si era un marketing viral ojalá chavales que pensáis sobre esto que opináis ante esto así que nada gente para esperar el vídeo voy a dejaros un par de canales que en este caso como bien podéis ver aquí ya los tenía abiertos y en este caso pues bueno esta gente inigualable que siempre está con el juego que siempre está dándole caña uno de ellos puede ser perfectamente Pengu que como bien podéis ver está repartiendo el tema de los packs y aquí cuando vinculáis vuestra cuenta en este caso os tiene que salir esto drop está activado vale así que esto solamente puedes estar viendo el directo lo minimizas y literalmente te puedo decir que esto va a estar contando y cuando pasen las 6 horas creo que era para que te den el alfa pack te lo van a dar sin ningún tipo de problema uno de ellos sería Pengu otro de ellos sería Beulo por ejemplo otro de ellos sería KingGeorge esa gente la podéis buscar en Twitch KingGeorge está haciendo me he pasado esta mañana para ver su stream y está haciendo 25 horas así que bueno pues lo tenéis ahí todo el día y como digo podéis farmear ahí alfa pack bastante bastante decentes y como digo pues bueno esta gente que la buscáis en Twitch le da ese plorar le da ese que literalmente os sale lo primero porque aquí los tenéis con 30.000 viewers con 24.000 viewers Pengu perdón Pengu con 11.000 viewers también repartiendo drop y lógicamente BikiniBody que en este caso también está repartiendo drop que también está haciendo un 25 horas así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya aclarado todo cualquier tipo de duda cualquier tipo de información que me queráis dar o trasladar como digo abajo en los comentarios estaré leyendo los comentarios un placer como siempre abajo en la descripción tenéis el vídeo original del muchacho este también tenéis el enlace para vincular vuestra cuenta de Twitch para bueno que en este caso puedan dar el tema de los Alpha Pack muy recomendable y como digo es totalmente free chavales aprovecharlo como también suscribiros a este canal y dejar un like porque la verdad pues se agradece bastante así que nada gente un placer como siempre espero que os haya molado mucho este vídeo un like una suscripción se agradece y nos vemos el próximo chao chavales chavales